Cartas Pro es una compañía donde asistimos a las personas, al público, a las firmas de abogados, los asistimos con la redacción de cartas para inmigración. Por ejemplo, mucha gente está en proceso de inmigración, proceso migratorio, tienen que someter su perdón o tienen que someter un caso de VAWA o tienen que someter un caso de visa O o tienen que someter un caso de asilo político. Cada de estos casos se requiere una carta, una declaración de parte de ustedes donde ustedes explican su caso al oficial de inmigración que está leyendo y que está viendo su paquete. Ellos requieren una explicación para entender su situación, para entender por qué ellos deben de aprobar su caso. Así que muchas de las personas no saben cómo redactar esta carta, no saben qué contenido poner en las cartas, no saben cómo empezar la carta, cómo terminarla, no saben. Así que muchos de los clientes nos encuentran, nos encuentran en YouTube o en Facebook buscando cómo redactar mi carta de inmigración y salemos nosotros, Cartas Pro. Así que en eso nos enfocamos aquí. Y si tienen alguna pregunta, llámenos aquí a la oficina y podemos asistirles con sus cartas. Tenemos un website. Aquí mismo en esta publicación yo puse nuestro website, nuestro número de teléfono, si desean asistencias con sus cartas. Hola, mi nombre es Petra Meléndez y soy el founder de Cartas Pro. Aquí, nosotros asistimos clients y las firmas con la carta de inmigración con la carta de inmigración. Si alguien necesita saber cómo o no 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 o no. Y eso es para el waiver case o o no o 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 ida, We assist clients with writing their letters. Most people do not know how to start the letter or what content to add to the letter, how to begin the letter, how to finish it. So here at Cartas Pro, we assist. We assist the public and we assist clients for law firms. I did include our website on this post, so if you have any questions, you can find our phone number here as well. You can look up our information and see our fees and all. So thank you so much for seeing my video and I'm going to add more content on this page. So make sure to follow me here. Thank you and have a good evening.